Concierto de Carmen Macareno en Ciudad Real. Este es el Camerino, el backstage. ¿Pasamos o no pasamos? Pasamos, claro que nos encanta. Adelante. Bueno, cómo suena esto y qué lástima da interrumpir esta pieza de flamenco. Carmen Macareno, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oye, gracias por cedernos un ratito en la antesala del concierto. ¿Cómo van esos nervios? Porque tú eres una profesional, pero los nervios siempre están ahí, ¿no? Son nervios buenos. Son los nervios de empezar, sí, sí. Tienen que estar ahí, si no, no seríamos artistas. La mujer es la protagonista en este concierto que está dentro del ciclo flamenco de Ciudad Real. Así es, ese es el último concierto de los martes musicales, los martes de flamenco del Ayuntamiento de Ciudad Real. Y han querido pensar en la mujer, en la figura de la mujer en el flamenco. Y me han llamado a mí y yo espero ser representativa en esa figura. Bueno, Carmen Macareno, que no solo canta, a ti lo de cantar se te queda corto. También bailas las dos cosas. No conozco a una mujer más polivalente en el mundo del flamenco aquí en Ciudad Real que tú, ¿eh? Bueno, yo creo que el flamenco y las mujeres en el flamenco siempre han sabido hacer de todo. Han sabido cantar, han sabido bailar, han sabido transmitir al público. Y eso es lo que yo creo que intento hacer yo. Menuda compañía tiene, lo estamos viendo, ¿eh? Antonio de la Alfonso, la guitarra, Quintín Zamora, que es un crack en el flamenco. Mario Bueno bailando. ¿Estás bien arropada en el escenario? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tengo los mejores acompañantes para esta tarde. Y bueno, hemos trabajado mucho este concierto. Y espero de verdad que merezca la pena y que sea bonito para todo el público y para toda la gente. Oye, Carmen, tú tienes una escuela. ¿Hay buena cantera de flamenco en Castilla-La Mancha? Hay mucha gente que le gusta bailar y hay mucha gente que le gusta cantar. Y entonces nosotros, bueno, pues queremos abrir eso a todo Ciudad Real. Que, bueno, también viene de otras provincias, vienen también a aprender. Y bueno, la verdad que sí que hay gente, hay gente que le gusta el flamenco. Hay mucha gente que le gusta el flamenco. Ya lo verás que tienes la sala llena. Bueno, estamos viendo el concierto. Cuando se esté emitiendo esa entrevista estaremos viendo en directo ese concierto maravilloso con la sala llena. Porque ya está llena en los momentos previos. ¿Qué tiene que tener un buen aficionado al flamenco? Pues yo creo que tiene que tener gusto por escuchar. Escuchar y saber entender a quién canta. Cada cantador, cada cantadora canta a su manera, transmite a su manera. Y un buen aficionado lo que tiene que hacer es escuchar, escuchar y aprender. Pues vamos a preguntar por alguien.